Te presento el nuevo sistema de cocina Ninja con Smart Screen y Auto IQ. Es como tener tres dispositivos de alto rendimiento en uno gracias a su base inteligente. Con el sistema de cocina Ninja, cocinas fácil, rápido y con gran versatilidad. Sus ocho programas inteligentes diseñados por especialistas te permiten preparar sin esfuerzo gran variedad de deliciosas recetas. Por eso yo siempre uso Ninja. Dale poder a tu cocina con el nuevo sistema Ninja con Smart Screen y Auto IQ. ¡Cámbiate a Ninja! ¡Cámbiate a Ninja!